Vamos a bailar Ya está empezando a encender El fogón de la tribu Luna llena nos invita A gozar de madrugada Mere que tenga amazona Ya Rionilo está cerca Y la danza de los guachos No ha dejado de sonar Ya me empieza a gustar Juanita de mi vida Te llevo en mi corazón Al sonarme de que tenga Ahí me alegra el corazón Baila, bailando Eso fue Baila, bailando